buenos días bueno chicas y chicos hoy vamos a cocinar vamos a hacer una ropa vieja de garbanzo para ello vamos a hacer un sofrito ya le he echado el aceite lo que cubre el culito de la olla nada más encendemos la vitro vamos a hacer un sofrito de pimiento rojo pimiento verde y cebolla un sofrito de pimiento verde pimiento rojo y cebolla vale vamos a ir sufriendo a ver si esto coge temperatura le echamos un poquito de sal al sofrito para que la cebolla se afloje antes vale y lo vamos sofriendo ahora sofreímos hasta que el sofrito esté flojito flojito de acuerdo bueno mirad ya está el sofrito hecho ahora agregamos un vasito de vino blanco un vasito de vino blanco una puntita de comino una cucharadita de pimentón dulce removemos y esperamos que se consuma el alcohol del vino cuando ya no huela a alcohol añadiremos los garbanzos que ya tengo cosido previamente previamente anoche lo eché en agua hoy lo he cocido en la olla rápida con una pastillita de caldo los que no tengan garbanzos naturales o no le apetezcan echarlos en agua el siguiente después coserlos los que vienen en tarros ya preparados también os sirve o si os ha quedado garbanzos de haber pisado un cocido del día anterior y no sabéis cómo aprovecharlo pues hace esto ropa vieja que en realidad se hace con los garbanzos que quedan del cocido pero a nosotros nos gusta tanto que no espero a tener garbanzos del cocido sino que los cuezo y preparo la ropa vieja bueno vamos a esperar que se consuma el alcohol un par de minutitos y seguimos bueno pues ya se consumió el alcohol mira que salsita más rica va quedando y agregamos los garbanzos que como ya os he dicho ya lo he cocido previamente antes pero que os sirve lo mismo un bote de los que ya vienen cocinados o lo que os haya quedado un cocido y queráis aprovecharlo y removemos con cuidadito porque ya los garbanzos están termitos no se deshagan mucho agregamos medio vasito de agua para que se entremezcle todos los sabores con los garbanzos así más o menos esta cantidad no hace falta que los cubra porque ya los garbanzos están termitos lo único que queremos es que tome el saborcito del sofrito lo removemos así despacito intentando que no se deba teñar mucho los garbanzos así entremezclando se entremezcle el sabor del sofrito que hemos preparado ahí está y ahora lo dejamos hervir a fuego medio unos minutitos hasta que el caldito se consuma un poquito y se quede trabajito en la salsita ¿vale? verás que el plato más rico queda bueno mirad ya se ha consumido el caldito ¿veis? se ha quedado el caldito trabadito un plato exquisito y lo más guay del asunto que es súper barato porque con verdurita que tenemos en casa y unos garbanzos ha sido un primer plato buenísimo os voy a sacar un plato para que lo veáis pues mirad como ha quedado el plato ¿eh? riquísimo y de sabor está súper bueno bueno pues si os ha gustado mi receta dadle a un like y suscribiros a mi canal que me ayudaréis mucho a seguir adelante poniendo mi recetita y compartir con otros amigos para que lo veáis una receta muy sencilla de hacer súper fácil y echan 15 minutos ¿ok? besito adiós adiós